Venimos a firmar un convenio de capacitación laboral para trabajadores rurales, un convenio que firmamos días atrás también con la Universidad de Junín. Se trata de cómo vamos a enfrentar los trabajadores rurales, el nuevo desafío que es el avance tecnológico en el agro. Por lo tanto nosotros entendemos que tenemos que empezar a capacitar a nuestros trabajadores para el manejo de las máquinas que vienen hoy en día con alta tecnología y es necesaria la capacitación para poder llevarlo adelante. ¿Y cómo se estarían organizando estas capacitaciones? ¿Cómo se coordinarían? Bueno, lo veremos justamente con la Universidad cómo la vamos llevando adelante. Lógicamente tendrán que colaborar también el sector empleador con las maquinarias, con los nuevos estudios y veremos la posibilidad también de incorporarlo al INTA también que tiene una estructura nacional que nos puede servir. Pero lo importante, vuelvo a repetir, veremos sobre la marcha cuáles son los elementos y la capacitación será sobre las actividades que hay en cada una de las regiones. Nos mencionaba que se han firmado convenios similares con otras universidades. Sí, hasta ahora hemos firmado con la Universidad de Junín y esperemos, hoy venimos a firmar acá en Río Cuarto y esperemos firmar con todas las universidades que tenemos diseminadas en el resto del país. Y además de las necesidades concretas de capacitación, ¿se podrían estar iniciando otro tipo de actividades? ¿Hay algunas otras cuestiones? La idea que nosotros tenemos es generar la posibilidad que tanto los hijos de trabajadores rurales como de productores rurales que se encuentren en zonas aledañas acá a la universidad, en localidades vecinas, tengan la posibilidad, aquellos que quieran conseguir una carrera terciaria, la posibilidad de poder venir a llevarla adelante acá. Ustedes vos sabéis que siempre para un trabajador es muy difícil mandar el hijo a estudiar cuando lo tienen que mandarlo a otras localidades. Bueno, nosotros queremos ver si podemos crear los medios para facilitarle la posibilidad de poder mandarlo.